El miércoles pasado se conmemoró el 38 aniversario del derrocamiento de la dictadura dinástica de los Somoza, una celebración nacional convertida ahora en un acto partidario para rendir culto a la personalidad de la pareja presidencial que se proyecta como una nueva dinastía familiar. Dos equipos de periodistas de Confidencial y esta semana se desplegaron en la plaza para mostrarnos las dos caras de esta fiesta partidaria, la de los asistentes a la plaza y la de los invitados oficiales a la tarima que presidió el comandante Daniel Ortega. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia completa. Para unos el 19 de julio es un carnaval, para otros es una especie de fiesta patronal que le rinde culto a la personalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La celebración del 38 aniversario del triunfo contra la dictadura de los Somoza se vuelve solo un pretexto. Simpatizantes del partido de gobierno y trabajadores del Estado comienzan a llegar desde la una de la tarde. La cita oficial era a las tres, pero a esa hora la multitud todavía no llegaba a la plaza de la fe. Estamos aquí caminando, disfrutando ahorita del ambiente, llegar a la plaza y vamos a escuchar a nuestro presidente. Una última pregunta, ¿cree usted que es necesario que Daniel ya por fin diga si va o no el canal interiocénico? Creo que sí. A ver el discurso del comandante. ¿Qué espera usted que diga en el discurso? Que espero todos los proyectos, lo que ha pasado y lo que viene por delante. Por ejemplo, un proyecto como el canal interoceánico que no se ha construido y ya tiene rato, pero ¿le importa a usted que se construya o no? Sí. ¿Qué pasaría si no se construya? Bueno, la verdad es que esto desde el futuro, muchos años pasarán, yo creo que ni lo voy a ver yo. ¿Te importa que se haga o no se haga? La verdad, la verdad que si hay muchos que se oponen en eso, pues ellos sabrán, cada quien tiene sus dificultades, ¿verdad? Pero a mí no me molestan en nada, si lo hacen o no lo hacen, pues si lo hacen dicen que es un bien para el país. El cobro de programas sociales que antes eran gratuitos, como Plan Techo y Hambre Cero, es tema de preocupación. Bueno, antes no lo cobraban, no sé por qué ahora cobran, pero es un precio simbólico porque mil pesos no valen todas las diez láminas. Está bien, está bien, no, bueno, el Plan Techo siempre lo ha dado el gobierno, muy bueno lo que hace el gobierno por dar el Plan Techo. La puesta en escena fue igual que el año pasado, tres tarimas dispuestas bajo los árboles de la vida, repletas de miembros de la juventud sandinista ejecutando coreografías bajo la dirección de la maestra de ceremonias, Rosario Murillo. Este año hubo una escasa convocatoria de líderes internacionales, solo dos presidentes asistieron, Evo Morales de Bolivia y Salvador Sánchez Serén de El Salvador. Ambos mandatarios se elogiaron a la pareja presidencial. Hermano Daniel, la hermana Rosario, han construido, unir al pueblo de Nicaragua con principios y valores, con programas. Hermano Daniel, me ha sorprendido los datos económicos. Nicaragua, primero en crecimiento económico de Centroamérica y de Latinoamérica. Que la revolución sandinista continúe adelante, construyendo paz. ¡Viva César Augusto Sandino! ¡Viva Daniel! ¡Viva Rosario! Brilló por su ausencia Nicolás Maduro, el presidente venezolano que enfrenta una grave crisis política, económica y social. La convocatoria de Maduro a una asamblea constituyente ha sido rechazada masivamente en su país y por la comunidad internacional. La represión oficial ha cobrado más de 90 muertos durante tres meses de protestas. Sin embargo, Ortega se solidariza con el régimen de Maduro. En este día, cuando siguen repitiéndose las amenazas que hemos conocido a lo largo de la historia contra aquellos pueblos que tratan de construir su propio camino, ¿qué le podemos decir a los hermanos hermanos de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Qué le podemos decir al compañero Nicolás, presidente de Venezuela? ¿Qué le decimos a ese pueblo heroico y valiente, el pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar? ¿Estamos con ustedes? El gobierno de Nicolás fue electo por el pueblo venezolano. Ese no fue electo en otro país. No fue electo en otro país. Las votaciones para elegir a Chávez y a Nicolás se realizaron en Venezuela. No se realizaron en otro país. Deberían de cuidarse estos países que quieren ordenarle a Venezuela cómo desarrollar su proceso institucional. Lo que lo quieras para ti, no lo quieras para nadie. Eso es un principio. Los demás gobiernos del ALBA enviaron a vicepresidentes, cancilleres, ministros o embajadores. El comandante empezó su discurso a las 5 y 40 de la tarde. No habló de las elecciones municipales del 5 de noviembre, ni de las negociaciones con Organización de Estados Americanos, OEA. Su única mención de la agenda política nacional fue reiterar la importancia de su alianza con los grandes empresarios. Este día, en el 38 aniversario, ratificando nuestra decisión de continuar fortaleciendo esta gran unidad nacional entre los trabajadores de la ciudad y el campo, obreros, campesinos, los productores, los emprendedores, los pequeños empresarios, los grandes empresarios, todas las fuerzas económicas y sociales del país, todos unidos, para acabar con la pobreza y para cumplir con esa meta. Tenemos que mantener esta cohesión, esta gran unidad nacional, independientemente de amenazas, independientemente de aquellas actitudes que intentan sembrar la cizaña. Aquí la cizaña la arrancó el pueblo y la continuará arrancando el pueblo con su trabajo. Mientras sortea habla, muchos dejan la plaza a la fe, otros se dedican a bailar, a celebrar o a tomar licor. Y luego el Frente Sandinista de Liberación Nacional con Carlos. El caudillo del Frente Sandinista elogió a la juventud sandinista, la nueva versión del partido que lidera su esposa Rosario Murillo. Esta juventud que ya está haciendo historia, esta juventud que ya está relevando, ya está relevando la conducción de este proceso revolucionario. Ya tenemos una nueva generación en pie de lucha por la paz, por el trabajo que es la juventud nicaragüense. Y esto nos da la seguridad y la alegría a los de la vieja guardia, como nos dice Pepe Mojica, nos da la seguridad y la alegría que Nicaragua tiene garantizado su futuro. Ortega cuestionó la historia de las intervenciones militares de Estados Unidos, pero ofreció su colaboración en temas de seguridad. O sea, toda la región centroamericana, los que somos miembros del SICA, a defender la paz con más integración, a defender la paz con más trabajo, a defender la paz con más combate, con más combate al narcotráfico y al crimen organizado. Ahí estaremos defendiendo los centroamericanos, el futuro de nuestros pueblos y asegurando un futuro de paz para la región centroamericana. A las 5 y 57 de la tarde, una lluvia persistente dio por terminado el acto. El discurso de Ortega duró apenas 17 minutos. Puede ser uno de los más breves en su larga carrera política. Bueno, y llegó la lluvia. Llegó la lluvia. Cuánta falta nos hace la lluvia, ¿verdad? Hemos tenido épocas de sequía, más de tres años de sequía. Evo me lo dijo, va a llover, me dijo. Me lo dijo hace como 20 minutos, va a llover. Y efectivamente está lloviendo. Bendita la lluvia y gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios que nos manda la lluvia y gracias a Dios que nos permite reunirnos en este día para celebrar el 38 aniversario del triunfo de la revolución. Los tradicionales fuegos artificiales no se lucieron, pero la lluvia no detiene la fiesta. El licor sigue corriendo, alimentando discusiones libradas a golpes. Heridos y desmayados conviven con el jolgorio. La gente empieza a retirarse de la plaza. ¿Qué te pareció el discurso del comandante Ortega? Muy bien, porque lo que está diciendo vamos para el futuro y es un progreso que lo que él está hablando. ¿Qué fue lo que más te gustó? La verdad y lo sincero que él es de corazón. Pues formidable y bien pues, porque realmente está diciendo lo que es, la verdad, para que lo escuche el imperialismo. O sea, estuvo muy bonito y estuvo muy grandioso. ¿Qué fue lo que más le gustó? El discurso. Somos libres de toda paz, alegría y no estamos torturados de nada. Eso es lo que ocurrió el miércoles en la Plaza de la Fe, donde el comandante Ortega habló en cadena nacional de televisión. Pero no se refirió a ninguno de los grandes problemas nacionales que enfrenta el país, como la crisis de la seguridad social, la falta de empleo de calidad o la denuncia de corrupción. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.